Hola amigos de HogarTV, mi nombre es Andrés Felipe Coy y soy médico de la Universidad del Rosario, soy internista de la Universidad de La Sabana y soy endocrinólogo de la FUX. Hoy quiero hablarles para mí cuáles son los cuatro pilares fundamentales para tener una salud adecuada y un bienestar adecuado. Bienvenidos. Hola, hoy vamos a hablar de los cuatro pilares fundamentales de salud para mí y este es un tema súper interesante porque se acerca mucho a mi corazón. ¿Cuáles son esos cuatro pilares? Número uno es sueño, número dos es alimentación, número tres es ejercicio y número cuatro es felicidad. Empecemos a desglosar cada uno de estos. Empecemos a hablar un poco de sueño y es que hay dos maneras de medir sueño, cantidad y calidad. El día de hoy les voy a hablar de cantidad. Sabemos que como adultos tenemos que dormir entre siete y nueve horas, pero culturalmente estamos acostumbrados a dormir mucho menos que eso, cinco a seis horas, porque culturalmente creemos que la persona que duerme mucho, entre siete a nueve horas, no está logrando cumplir con todo lo que debería de cumplir. Y aquí quiero hablarles un poco de los riesgos de dormir menos de 6.5 horas cada noche. Número uno es el riesgo de incremento de peso. Lo veo todos los días en mi consulta. La gente que duerme muy mal sabemos que no se ejercita como debería ejercitarse y sabemos que la elección de alimentos no es la ideal por episodios de ansiedad que les dan en la tarde noche. Número dos es hipertensión arterial. Sabemos de esa relación con falta de sueño con hipertensión. Número tres, diabetes mellitus. Sabemos de estos trastornos que se pueden presentar y que aumentamos el riesgo cuando estamos durmiendo menos de lo que deberíamos de dormir. Que vuelvo y les digo, en adultos es entre siete a nueve horas. Entonces empezamos con el primero, sueño. Y aquí vamos cerrando el primero. El segundo es alimentación. Y alimentación es bastante complejo porque existen muchas metodologías para llegar a una alimentación adecuada. ¿Cuál es la alimentación que yo considero que es adecuada o esa definición? Es una alimentación en la cual nos estamos dando gustos y comemos de manera placentera porque recordemos que el comer tiene un componente de placer y que no estamos aumentando nuestro riesgo de ninguna enfermedad. Y desde el punto de vista de estudios lo que sabemos nosotros es que las comidas basadas en plantas son las que menores riesgos van a conllevar a largo plazo. Entonces siempre la alimentación debe estar acompañada de muchas frutas y de muchas verduras. El resto ya lo define cada uno. El tercer eslabón o el tercer pilar desde el punto de vista de salud que vamos a hablar el día de hoy es el ejercicio. Y antes hablábamos mucho de que el ejercicio debería ser por lo menos tres veces a la semana, en promedio 150 minutos semanales, pero sabemos que estamos tanto tiempo quietos y tanto tiempo sentados frente a pantallas que ya estamos diciendo que cualquier tipo de ejercicio que rompa esos episodios tan largos de estar sentados o de estar quietos nos va a generar algún tipo de beneficio. Inclusive ahora con los celulares y con los relojes podemos medir la cantidad de pasos que damos al día y sabemos de los beneficios que lleva por lo menos ocho mil a diez mil pasos todos los días. Inclusive cuando consideramos ejercicio y actividad física sabemos que el ejercicio y la actividad física disminuye el riesgo de cáncer. Uno de estos es el riesgo de cáncer de mama en mujeres. Entonces es fundamental que estemos acompañando nuestra vida de ejercicio. Y sabemos que estos tres eslabones o tres pilares que hemos hablado hasta ahora lo que van a favorecer es que tengamos calidad de vida y que más adelante, unas décadas más adelante evitemos dolores de cabeza desde el punto de vista de enfermedades que son prevenibles y que son no transmisibles como las que he mencionado previamente. Hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras. Y el cuarto eslabón que les traigo el día de hoy es la felicidad, que creo que cada uno debe buscar cómo llegar a esa parte de felicidad y saber que la felicidad son momentos de la vida. Hay un estudio que es muy interesante que es el estudio que se ha llevado más tiempo de seguimiento a varias generaciones de familiares y lo que se ha visto es que uno de los factores fundamentales en calidad de vida es la calidad de las relaciones que tenemos y cómo nos relacionamos con el resto. Entonces hoy les traigo este abre bocas de cómo deberíamos de considerar nuestra salud y deberíamos de considerarla entonces en el contexto de estos cuatro pilares. Recordémoslos, sueño, hay dos maneras de medirlo, aquí lo estamos hablando en cuanto a cantidad, pero una parte fundamental también es la calidad, pero eso hay que hacerlo con exámenes y exámenes que usualmente se realizan en el hospital. Cantidad en adultos entre siete y nueve horas, es lo que está escrito que deberíamos de dormir. El segundo pilar es la alimentación. Muchas frutas y muchas verduras, recordemos disminuir cierto tipo de alimentos como son los ultraprocesados, que sabemos todos los daños que esto conlleva. El tercer pilar es el ejercicio y es que el ejercicio tiene muchísimos beneficios. Hablamos aquí de beneficios de disminuir el riesgo de cáncer, disminuir riesgo cardiovascular, que cuando hablamos de riesgo cardiovascular estamos hablando de riesgo de infarto agudo del miocardio, infarto y de ataque cerebrovascular o ACV, que también es conocido como trombosis. Y sabemos de los beneficios también desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de saciedad, mejoría cuando hay síntomas o cuando hay depresión, mejoría desde el punto de vista de la elección de alimentos que tengo. También hay una relación con el sueño, entonces si estoy haciendo ejercicio mejoro también mi sueño. Y esto es otra cosa de las que deberíamos de tener en cuenta y es que existen algunas personas dentro de las cuales si hacemos ejercicio cuatro horas antes de la hora de ir a dormir, sabemos que quedamos muy activos y se nos altera esa fase inicial del sueño. Entonces esto no es para todas las personas, por eso deberíamos de hacer prueba y error y empezar a revisar. Si puedes hacer el ejercicio en la mañana, pues buenísimo, qué rico que lo puedas hacer. Si lo puedes hacer en la tarde, noche, revisa que no esté alterando tu sueño, no esté afectando tu sueño, porque esto no sería tan chévere. Y el cuarto es la felicidad, que aquí no hay fórmula para todos. Cada uno debería estar buscando cuáles son esos requerimientos para saber cuál es la felicidad y sabemos algo, y es que la felicidad no suele ir ligada a cosas materiales y no suele ir ligada a personas específicas. Muchísimas gracias, con esto espero que les haya traído un poco más de información para evitar enfermedades más adelante. Mi nombre es Andrés Felipe Coy, soy médico endocrinólogo y me encuentran en redes como drcoy.endocrino. Que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.